Música Dale, no pueden hacerlo a la hora que nosotras hacemos freestyle Yo puedo tirarle porque esto es lo que hay Hacemos Victoria Kampala al estilo de Fortnite Yo me fumé la flor de Flava y estaba in the mic Ahora si que es lo que pasa Yo tengo el estilo mi herma porque aquí no arrasa Fuiste a Panamá, ahora estamos en mi casa Espero en Panamá, oh Dios, te espero en mi plaza Te espero en mi plaza, te espero en mi casa Te espero cuando pueda representar bien a tu raza Ya ven lo que pasa, esto es un rapero ágil Ya viste que ir afuera papito no es tan fácil Están muy fácil, por favor, sabes que es lo que me diría Hiciste el papelazo, eso lo llamo hipocresía Pero bueno, solo sos un wannabe Yo estaba on the mic y tú estabas on the screen Juegan al Fortnite y eso es estupidez Porque yo juego Fifa y que viva San Andrés Y que viva San Andrés, pero lo voy a matar Me declaro paro, no las preparo en la instrumental Tú eres un muerto, yo un jugador de fútbol Somos diferente, igual estamos en la titular Yo vengo rapeando, tengo el estilo Puedo matarle porque es screenshot Quieres tirarme, yo puedo tirarle maldito Porque sabe que aquí no hay mito El hombre que hizo jugarme de vivo pues no era favorito Porque yo estaba on the screen Y te tomé en la cara screenshot Cuando yo vengo ya suena granada Opa, no venga con tanta mamada No tire dolor, está poco rando y que es esta zona Así que viene mi nada Viene mi nada, tranquilo Porque ahorita mismo yo lo hago perfecto En el dialecto, esto es lo que pasa Cuando un rapero viene el tiro recto Ves como lo hace mi hermano Porque ahorita mismo yo lo hago perfecto Este me habló de FIFA Que curioso que no tenga trayecto No tengo trayecto Sabe que yo sí que lo voy a matar No tiene el estilo de a mí No sabe que lo hago demasiado Bueno en la instrumental Este es el screenshot Del screenshot de Instagram ¿Y por qué te hiciste malo? Por tanto Instagram Por respetar tu Instagram Porque viene el Rima Bam Mientras que saco mi money con Honey En el MoneyGram Te voy a explicar mi hermanito Porque ese pana Yo estoy en mi Instagram Con el burrito de marihuana Yo tengo el estilo que siempre conquiertas Que dicen que puede ganarte Sabes que era mismo Yo siempre lo tiro en la mierda Sabes que era mismo Yo tengo el estilo que siempre Ya ven y conforme Lo jodo Esto es el modo en FIFA Modo leyenda Modo leyenda Tranquilo porque yo tengo la virtud Yo estaba estudiando Para poder tener la actitud No lo entendieron Este estaba con un gramo Instantáneo en Instagram Y yo con mi face en el book En el face en el book Pero está un poco repetida Un poco repetida Sabes que ese es al momento Claro que yo si juego FIFA Porque reviento Porque soy técnico Y jugador al mismo tiempo Al mismo tiempo Amando Barroza Ve que es la mi rima Que es Pierera Ese no es mera Tengo el estilo Porque no es el mera No ves que tú eres técnico Al mismo tiempo Pero acabé tu carrera Si tú me hablas de gramos Hablas de marihuana Y en esa mierda compa Fijo que usted no me gana Hablamos de gramos En esta drama Si pesan mi nivel Yo rompo la tana La verdad es que esa rima Se la contesto con calma No hablo de gramos por marihuana Es por 21 gramos Lo que pesa mi alma Pero a donde estamos Tu alma pesa igual Pero igual aquí los dos estamos Usted elemento está hablando De los gramos Ellos son los gramos Nosotros lo logramos Réplica 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 Vamos Jurado 3 2 1 Réplica A uno Escojan a uno hermanos Camaño 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 elemento De 100 Dale Camaño De 100 Bien Bien Tres entradas Nada más Cuatro por cuatro Dale elemento Dame base hermano 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 19 19 20 20 20 21 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 21 21 23 23 24 24 25 24 ¡Vamos! ¡Miradlo! ¡Tres, dos, uno! ¡A réplica! ¡Vamos! ¡Pempresa Brandi! ¡Dame base! ¡Dale, Brandi! ¡Dale, Jeff! ¡Pempresa! ¡Termina su vez! ¡Dale, Jeff! ¡Fuérdate! 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 ¡Dale, Jeff! ¡Dale, un marco! ¡Lie! ¡Uau! ¡Fuérdate! ¡Hoy te ganó con pasos de cuadra y que le cuadra! ¡No te ganan ni tu madre! ¡Ay, tú tienes pedras que le pisen! ¡Yo no quiero que me griten ni perro que me ladren! Ni perro que me ladren, trantiquilo, usted no entiende Yo no ladro porque perro que ladra no muerde Y si se no bote la explicara acaso ¡Quién es la voz de mí! ¡No sólo se la acepto al apso! ¡Sabe quien es mío, yo así soy puertorriqueño! Tengo un gran muy bueno y yo te enseño Un buen güey peleando con un chihuahueño Con un chihuahueño tranquilo porque tengo nivel Usted es el chihuahueño, el que hacía la promoción de Taco Bell Pero te voy a explicar algo para hacer el nivel Este es puertorriqueño, soy doble A Anuel Tu novia es Taco Bell porque nunca avanza Sirve en la mesa y nunca ya descansa Tu novia es Taco Bell porque conmigo descansa Tu novia es Taco Bell después me da dolor de panza Tu novia es Taco Bell en el bumba Porque si quiero una promoción solo le hago tap Para la pinta en el momento Y eso que hasta ahí me hace descuento Antes que nada hermanos un fuerte aplauso para estos cuatro cabrones Vamos, curado, tres, dos, uno El evento y Jeff Un aplauso para Camayo Charly